Ok, mire, yo le voy a hacer una preguntita Si usted me la contesta, yo le doy una gorrita Cortesía de Cine de Acero, ¿le parece? Ok Mencióneme según usted, los tres peloteros más guapos de todo el país Ay, de todo el país, no sé De todo el país, o de León, de León, de León Ay, no sé ¿A quién agarro de toditito a los tres? ¿Con quién duele? Los tres más guapos Con el mero, mero evangélico mejor Me quedo con Orlando Valle Ah, uno, faltan dos Ay, no, porque con Norman López, mi vecino, no puedo hablar de él, ok ¿Se queda con Orlando, entonces? Me quedo con Orlando Valle, el mero, mero, completamente Este hombrecito para que viene, social, evangélico Él tiene verdaderamente una virtud bien bonita Sí Él no se le puede catalogar como una persona tan orgullosa Él es humilde Él es demasiadamente de la raíz de que él viene completamente lindo No se le puede quitar para nada De edad completa No, no se puede, ok Ok, entonces aquí tiene su gorrita Ay, muchas gracias, gracias Bien, gracias Y gente, yo estoy con unos chicos acá del equipo Boer Jr. ¿Cómo está? Bien ¿Cuál es tu nombre? Joel Mendoza ¿Y el tuyo? Brian Chávez Ok, yo les voy a hacer una pregunta a B-Bol Si ustedes me la contestan, yo les doy una gorra cortesía a Cisne de Acero, listo Mencioname tres lanzadores del equipo Boer Santos Arquín, Braulo Silva y Dermi Beneck Ok Y ahora vos, venís a ver el juego, no Boer Chontales Mencioname tres jugadores del equipo de Chontales Cristian Sandoval Iván Hernández Y... Uno más Uno más No, no, casi no veo los juegos Dale, dale, tenés ayuda, tenés ayuda Iván Hernández me dijiste y Cristian Sandoval Te falta uno ¿No le vas a ayudar? Sandy Bermuda Sandy Sandy Bermuda Sandy Bermuda Eso pues, aquí tiene, mire ¿Qué es su nombre padre? Marcisco ¿Ah, qué equipo te anda apoyando el día de hoy? León 100% León Sí Ok, mire, yo le voy a hacer una pregunta fácil Si usted me la contesta, yo le doy una gorrita cortesía a Cisne de Acero, ¿le parece? Ok, mencióneme a tres jugadores del equipo Leone Fácil Emmanuel Mesa Marmín Martínez Y Bocejo Esto, aquí tiene, vea ¿Qué es su nombre? Cosmin Figueroa Mire, si usted me narra una jugada de béisbol, yo le doy esta gorra cortesía a Cisne de Acero, ¿le parece? La que usted se imagina ahorita Un jonron Un jonron ¿Cómo narraría un jonron? Ah, de Norlando Valle Ok, dale pues De Luis Monte Alto No, no, pero nárrelo, nárrelo como que usted está en el juego Fácil, fácil Imagínese que está pichando Pedro Torres y el que va a meter el jonron es Norlando Valle Se prepara este Norlando Valle Este, se prepara, tiene el conteo Y en el último lanzamiento mete un jonron Un jonron de Norlando Valle Ay, que esta fanaticada Yo estoy el día de hoy con la fanaticada de León Porque vamos a regalar una gorra cortesía a Cisne de Acero ¿Cómo es su nombre? Alan Morales No, Alan, yo le voy a decir una pregunta Si usted me la contesta, yo le doy una gorra ¿Está listo? Diga Ok Dígame tres peloteros de León que juegan en la liga profesional Ardol Rizzo Ajá Norlando Valle Marvin Martínez ¿Y con quién juegan ellos? Bueno, Arnold con el León Y Norlando y Marvin con el Chinandega Wow, a ver qué sabe Aquí tiene, miren ¿Qué nombre, amor? Elvin Salmerón Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta fácil de béisbol Si vos me la acertás, yo te doy una gorrita cortesía a Cisne de Acero ¿Te parece? Sí, claro Ok, ¿cuál es el equipo favorito? ¿León o Danto? León Ok, entonces vamos con León Mencioname a tres lanzadores del equipo leones Junior Telles Ajá Este... ¿El primer abrigo del día de hoy? Sidencio Flores Ajá, falta uno Y... Y... Uno más, uno más Uno más, uno más Dilmar Mejía ¿Eh? ¿Sabes qué fácil? Aquí está, mira ¿Cuál es tu nombre, chico? Me llamo Héctor Salmerón ¿A qué equipo vos andas apoyando el día de hoy? A los Dantos ¿100% Dantos? 100% Dantos Ah, ¿y te viniste de mano vos acá? No, yo soy de aquí nomás, pero yo voy a los Dantos Ok ¿Cómo crees vos que va a quedar el marcador del día de hoy? Yo le echo unas tres carreras por dos ¿Tres carreras por dos? Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta fácil Si vos la acertás, yo te doy una gorrita cortesía de Cisne de Acero ¿Te parece? Sí, ok Mencióname a tres lanzadores de tu equipo favorito O sea, de los Dantos Milton Quintana Ajá Gustavo Martín y Jorge Bucardo Facilito, me lo pensaste ahí Hay que ir a tu gorrita ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Tranquilo, tranquilo, estamos esperando este tremendo encuentro Que con los Dantos, tremendo equipo Y vamos por la segunda victoria Ok, ¿cuánto usted cree que va a quedar el marcador del día de hoy? No te puedo decir Porque los dos son buenos equipos y no sabemos Ok, mire, yo le voy a hacer una pregunta Si usted me la contesta correctamente Yo le doy una gorrita patrocinada por Cisne de Acero ¿Le parece? Sí Ok, ¿quién fue el campeón del año pasado de la Liga Profesional? El año pasado, güey, el equipo León le ganó al Frente Sur Fácil Lo elegante Aquí tiene, ¿eh? Ok, muchísimas gracias